Ya cuando arribamos al lugar, también ya estaba la gente del SAME, en donde se observa, como ustedes lo están viendo, una camioneta Partner, una Peugeot, la cual a simple vista determinaríamos así de que habría entrado a alta velocidad en esta curva y perdió el control e impactó contra el puente que está acá. Se sacaron tres personas del lugar, tres personas de acceso masculino, las cuales fueron traeradas en la ambulancia del SAME al hospital Pablo Soria. En fin, ya establecer el estado de salud real de esta persona, mandaremos personal al hospital. Se trabajó con criminalística, gente de defensa civil, bomberos, infantería. Hasta el momento, ya con la intervención del juzgado de turno, el vehículo será trasladado a la comisaría. Será también el tema del test de la alcoholemia, análisis completo a las personas, para ver si venían en estado de realidad manejando el vehículo. Sí, venía un efectivo policial, también en el rodado, en el cual también fue trasladado al hospital Pablo Soria. Según referían algunos testigos que estaban acá en el lugar, de que habría una camioneta, también acá en el momento han enviado algunos videos, estamos viendo esa situación, analizando, y todo se va a determinar a través de las pericias de criminalística.